Siempre nos estamos riendo, siempre pues compartimos juntos a pesar de tantas dificultades. Nos sentimos bien estando juntos, aunque no es esa confianza tan molida como desearíamos, pero siempre nos ha gustado estar juntos porque nos llevamos mucho. Ahora por tu huella, donde quieras, ahora podemos ir. Pues yo solo quiero cambiar el parte porque yo a veces soy muy posesiva, quiero siempre ganar de todo. Entonces mis compañeros a veces me dicen que me relaje y eso. Y entonces yo confío en ellos, yo a veces me dejo porque ellos me abrazan. Entonces yo quiero cambiar mi revista. 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 ¡Suscríbete al canal!